Las personas que fungieron como testigos durante el pacto por la civilidad firmado por cuatro de los seis candidatos presidenciales pidieron a los protagonistas de la contienda electoral respetar lo acordado en el convenio, entre estos evitar enfrentamientos agresivos. Claudia Rodríguez está en la Junta Central Electoral con más detalles, así que Claudia, saludos. Adelante. Saludos, muchas gracias. Ante los últimos hechos de violencia registrados durante la campaña política, cuatro personalidades pidieron a los candidatos presidenciales mantener y cumplir el acuerdo asumido durante la firma del pacto por la civilidad firmado por cuatro de cuatro candidatos presidenciales. En la misiva firmada por el Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, Monseñor Agripino Núñez Collado, Fidel Lorenzo Meral de las Iglesias Evangélicas y por el presidente de la Junta Central Electoral, recordaron a los participantes en esta contienda electoral que deben tener la cordura durante el proceso. En tal sentido, nos permitimos exhortar a la dirigencia política a hacer los esfuerzos que sean necesarios para evitar que ellos que violen estos aspectos de acuerdo firmado, asimismo, hacer uso de su autoridad y liderazgo para impedir que los militantes y activistas acudan a las manifestaciones políticas con armas de fuego e ingiriendo bebidas alcohólicas. El espíritu de este documento es que al final de la campaña, que se mantenga la serenidad, que se mantenga la cultura, que se mantenga el espíritu democrático, que es una campaña, una campaña electoral, es como un torneo de béisbol. Los ánimos se alegran, todo el mundo quiere ganar, pero como se dice en el documento, va a ganar uno. La misiva leída por el presidente de la Junta Central Electoral señala además que la ciudadanía espera que estas elecciones se realicen sin ningún contratiempo. Esto es lo que tengo desde la Junta Central Electoral. Ahora paso contigo al centro de noticias.